es el mero vocalista ahorita le he prestado la guitarra al hermanito hoy va a debutar como músico asi que peguele con todo las cuerdas que suene, llore ahorita viene Juancito para contarnos una canción cuéntenos ahi de la canción llama una noche serena una noche serena y oscura supuestamente la canta Antonio Aguilar bueno a ellos se les ha oído siempre a veces la cantan a otros mas ok, le vamos a dar un toque personal aquí nosotros donde van a llegar las 8 mujeres del estilo negro a la escuela y una va por el dinero y otra va porque lo quiere y otra puede hacer porque pero si no me equivoco en la canción le están llorando al dinero muchas aparicias cual será esa? la verdad es como lo que dices ajajaja podría ser podría ser bueno entonces por el momento cantemos esta pero la música tiene bonita verdad que si vamos a ver Gracias. Una noche serena y oscura, cuando en silencio curamos los dos, cuando en silencio me diste su mano. Por testigos pusimos a Dios, las estrellas, el sol y la luna, son testigos que fuiste mi amada. Hoy que vuelvo y te encuentro casada, ay qué suerte infeliz me tocó. Música Soy casada y amarte no puedo, porque así lo dispuso la ley. Música Pero en silencio por ti lloraré Música Cuando estés en los brazos de otro hombre Música Y te creas la más consentida. Música 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 la que se iba y su recuerdo no se me olvidaría que ella era dueña de todo mi cariño mi chabelita dueña de la alba mía de la alba mía se fue muy lejos mi chabelita la prieta ingrata que tanto yo quería al despedirnos nos dimos un besito porque la vida jamás no volvería la despedida parece que fue lunes porque el domingo no lo había platicado es un recuerdo de dos enamorados por dicha verdad que de mí se ha separado ahí estamos con la chabelita buena segunda me gustó mucho gracias ahí estaba yo como medio distraído un poco y ya mero me equivocaba que le pareció a la quintista como no salió la canción que le pareció bonita y hoy estrenando músico aquí aquí tenemos un nuevo elemento se acaba de integrar debutando mi pieza por ahí estamos ensayando tratando la manera lo ensayando para que salga un nuevo elemento aquí en Voces Alvoreñas usamos esa palabra de inclusión social incluir a todos hoy incluimos a don Francisco los nietos la otra hermana hija de él la hermana del niño de Montenegra también por ahí también tenemos público aquí verdad el chofer también con estos videos que hemos grabado para ustedes mucho cariño y este día pues disfrutando en la casa de don Francisco aquí celebrando con él tanto gracias a Dios verdad que él ha cumplido sus años de vida 86 abriles 86 abriles ya tiene experiencia de vida ustedes tiene anécdotas que contar pero todavía trabaja todavía verdad aunque sea enfermo pero había hecho media manzana de nipa y se le secó mala suerte le cayó en la arroya bueno muy bien el expediente entonces saluditos y bendiciones a todos saludos a todos los que lo vi los que hayan lejos la la ¡Gracias!